Cuentos de Buda para niños El rey de los monos y Buda Cuando el rey de los monos se enteró en donde moraba el Buda predicando la enseñanza, corrió hacia él y le dijo, Señor, me extraña que siendo yo el rey de los monos no hayáis enviado a alguien a buscarme para conocerme. Soy el rey de millares de monos, tengo un gran poder. El Buda guardó un noble silencio, sonreía, el rey de los monos se mostraba descaradamente arrogante. No lo dudéis, señor, agregó, soy el más fuerte, el más rápido, el más resistente y el más diestro, por eso soy el rey de los monos, si no lo creéis ponedme a prueba, no hay nada que no pueda hacer, si lo deseáis viajaré al fin del mundo para demostrarlo. El Buda seguía en silencio pero escuchándolo con atención, el rey de los monos añadió, Ahora mismo partirás hacia el fin del mundo y luego regresaré de nuevo hasta vos, y partió días y días de viaje. Cruzo mares, desiertos, dunas, bosques, montañas, canales, estepas, lagos, llanuras y valles. Finalmente llegó a un lugar en el que encontró con cinco columnas y allende de las mismas solo un inmenso abismo. Se dijo a sí mismo, no cabe duda, he aquí el fin del mundo. Entonces dio comienzo al regreso y de nuevo surcó desiertos, dunas y valles, y por fin llegó de nuevo a su lugar de partida y se encontró frente al Buda. Ya me tienes aquí, dijo arrogante, habrás comprobado señor que soy el más intrépido, hábil, resistente y capacitado, por este motivo soy el rey indiscutible de los monos. El Buda se limitó a decir, mira donde te encuentras. El rey de los monos estupefacto se dio entonces plena cuenta de que estaba en medio de la palma del Buda y que jamás había salido de su mano. Había llegado hasta sus dedos, que tomó como columnas y más allá sintió el abismo, fuera de la mano del bienaventurado que jamás había abandonado. El engreído, el vanidoso, el egoísta, ve su mundo mezquino como si fuera el mundo real. Piensa que lo sabe todo, que lo hace de la mejor manera y que su belleza es superior. Lo mismo le sucede al rey de los monos.